Un punto bien importante es ese que tú tienes que educar a tu cliente, o sea, no como para que te compre más, pero sí para ayudarlo a evolucionar. Si tú lo ayudas a que tu cliente se forre, no sé, un millón de pesos al mes y cuando te conoció estaba en 100, créeme que no te va a cambiar, te va a comprar muchísimo más a ti. Y al ya tener una relación de confianza, o sea, realmente le puedes vender lo que quieras. Oigan, ya estamos aquí en las oficinas de Beauty Lash y les quiero mostrar a dos emprendedores que son los que hacen que funcione este e-commerce durísimo. Les presento a Chacho, Chacho es el encargado de logística y aquí en la oficina a que no sea tan aburrido estos días en la oficina. Y de este lado tenemos a la güera, está acá atrás intentando robar lente. Me van a tirar, me van a tirar. Tenemos acá la güera, amigos, que es un poco tímida. Esta es su oficina, podemos entrar a su oficina. Dicen que sí. Vamos a entrar a la oficina de Chacho y Güera. Ah, huele rico, eh. Estaban comiendo, ¿verdad? De este lado tenemos a... Hola, Jimena. De este lado... Patricio. Y tenemos acá a la máster. Cristina. ¿Cómo, cómo? Cristina. Ah, Cristina. Que tiene retenedores, a mí. Bueno, yo creo que Beauty Lash y aparte un montón de empresas, pues ocupan tener un equipo, pues, o sea, como muy duro. Y sobre todo lo que hace la magia en un emprendimiento son las posiciones estratégicas dentro, pues, de la empresa, ¿no? Y el capital humano es súper, súper importante. Entonces, platícanos un poquito, ¿qué haces tú aquí en Beauty Lash? Pues, describe un poquito tu puesto. Bueno, hola, soy Jimena y, pues, también soy trainer de Beauty Lash. Principalmente aquí capacitamos a todos nuestros alumnos. Los ayudamos en el camino a ser unas lachistas profesionales. Y estarnos capacitando constantemente para hacer aplicaciones excelentes. ¿Qué hago en Beauty Lash? Pues, me encargo de las importaciones, exportaciones. Generalmente, todos aquí creo que estamos de todo un poco. No es como que te encargas nada más de prender y apagar la luz, ¿no? O sea, prendes y apagar la luz, prendes el clima, riesgos, que esté todo bien. De todo, de todo un poco, la verdad. Ahora, ¿tú te habías imaginado, por ejemplo, no realmente este producto, o sea, está chido como, pues, las pestañas, pues? Pero, no realmente cuando dicen, ah, vamos a importar, exportar. Y luego te imaginas, no sé, carne, este, herramientas para autos. ¿Pero alguna vez te habías imaginado hacer esto con pestañas? Sí, bueno, es que yo antes de trabajar con Laura yo me dedicaba a la importación y exportación. ¿Qué es lo más raro que has importado? Vibradores. Sí, una vez nos tocó un cliente que tenía juguetes sexuales. Ah, caray, eso sí me interesa. O sea, ya cuando conoces al cliente y te empiezas a contar de tus ingresos y por qué se metió así, cómo llevabas eso, como cabrón, o sea, jamás te lo imaginaba, pero sí. De hecho, un dato que pasó ahorita con los sitios e-commerce es que los productos que fueron a la alza, número uno, fue de ejercicio, donde puse esas barras en casa, ligas, todo ese pedo. Pero el número dos fueron juguetes sexuales. ¡Diablos, señorita! Entonces, ahí hay un nicho increíble. Sí, en serio. Ahí tienen un nicho y productos de belleza también. Entonces, ahí tienen otro nicho, amigos. Ustedes podrían ser los próximos reyes de los juguetes sexuales que se vendan por internet. ¡Cállese y tome mi dinero! Les voy a mostrar aquí un poquito la oficina de una empresa que factura todo por e-commerce. Ahora, el agua en estas oficinas tiene aquí como un poquito de la academia. De este lado tiene como las aplicaciones de pestañas y en la parte de abajo pues tiene lo administrativo. Y esa es la recepción. Pero, amigos, o sea, ni de pedo. Esto quiere decir que es toda la empresa. Aquí es la academia. También aquí tenemos como tipo la tienda, digamos, cuando un cliente viene o quiere ver el producto en físico. Aquí, por ejemplo, atrás teníamos como la exposición del producto. Pero ahora por esto del COVID no lo podemos tener expuesto. Es nada más vienen y recogen el material. Pero aquí digamos que es como el punto de venta y la academia. Los cursos no son siempre. O sea, tenemos fechas específicas de cursos. Al menos damos unos dos o tres cursos al mes. Nosotros no damos el servicio. Ahora vamos a empezar con servicio y voy a hacer una modificación en todas las instalaciones. Donde estuvimos antes, ahí está el equipo de ventas. Pero ahora todo esto del COVID, digamos que me abrió los ojos. Nosotros ya tenemos cursos en línea. Y vimos que por esto del COVID todo lo que es aprender en línea, la gente como que antes era como muy reacia a de, ay no, si voy a aprender, es igual que presencial. Entonces creo que ahora la gente también ha cambiado el chip. Y han visto que aprenden igual. Y han visto que se pueden lograr un montón de cosas en línea. Entonces, donde algunos ven crisis, otros ven oportunidades. Eso. Entonces ahora vamos a empezar a dar más cursos en línea, menos presencial. Y para aprovechar estas instalaciones, porque realmente el cliente ya no viene a recoger tanto producto. Son muy pocas, la verdad, las que vienen en físico de que, ay, quiero comprar. Y vamos a aprovechar las instalaciones de aquí para empezar a dar el servicio. De hecho, pongan bien atención lo que dice Laura. Y les voy a dar un ejemplo. Sara, cuando pasó esto de COVID, las oficinas principales o el corporativo que tienen, creo que lo tienen en Barcelona o lo tienen en España, creo que en Barcelona. O sea, todos los pisos, cada piso va a ser el lugar de fabricar todo este tema. Lo que van a poner son estudios de grabación. Porque se dieron cuenta que las redes sociales y que la gente va a estar comprando ahí. Entonces, ¿qué van a hacer? Tienen un montón de flashes, tienen un montón de creadores de contenido, tienen un montón de diseñadores. Entonces, realmente, esta evolución lo que hizo fue abrir las puertas a un mundo más digital. Y si tú eres una persona digital, tienes todo un camino por delante. Y si no eres una persona digital, déjame decirte que si no evolucionas, te va a costar mucho trabajo superar esto y lo que viene. Vamos a ver aquí con Lau cómo quedaría. Esto va a ser como el salón, porque obviamente cuando es salón, tiene que estar como más preparado para salón. Son tres pisos. Este sería como el área de oficinas. Es tan enorme, son 800 metros cuadrados. Están viendo el equipo, si les gusta. Y aquí detrás preparamos todos los productos que salen en el día. Pero claro, a veces cuando estás emprendiendo, no te das cuenta o no visualizas de que hasta dónde puedes llegar. Entonces, creo que a veces nosotros mismos nos ponemos como la barrera. Luego ya ves que vas creciendo y dices, wow, o sea, me tengo que cambiar. Y cada vez te vas ampliando más y más y más y más. Cada vez te vas haciendo más grande. Entonces, digamos que esta bodega donde Leo prepara los paquetes ya se nos ha quedado super chiquita y por eso nos vamos a cambiar este edificio. Ya tenemos el baño, amigos. Vamos a pasar. Esto estoy yo grabando. Tenemos la bodega. Acá tenemos a Leo. ¿Qué onda, Leo? Nada. A ver, vamos a grabar cómo empaquetas. ¿Cuál crees que sea tu secreto para empaquetar también? Ah, tengo un secreto que no es tan secreto que no lo puedo decir. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Lo que haces es que armas la caja. Sí, se arma la caja. Se le pone burbuja al producto de hacer las pestañas. No es coca. Se le pone el papel china. Se mete el producto a la caja. Se sella. Y luego ya posteriormente se pone la guía. Ahora, un punto bien importante de esto que está haciendo por acá Leo es que es la logística de envíos. O sea, esto que ustedes están viendo, tal vez dicen, güey, es que ¿para qué grabas? ¿Cómo meten eso? O sea, una vez que tienen un e-commerce, ¿tú saben el pedo? ¿El pedo? Que son los envíos. Yo creo que el atraer a la gente al e-commerce y la logística de envíos debe ser lo más complicado, ¿no? Sí. De todo el e-commerce. Hace unos meses yo estaba firmando cada caja de muchas gracias, atentamente, Laura Martínez. O sea, literal, Leo me las armaba aquí todas y luego ya empezaba así. O a veces nos ponen comentarios cuando hacen su compra de quiero que todo el equipo firme la caja. Entonces, literal, es de que Leo tiene que ir con todos así de que firmenme la caja. Oye, eso está bien chido. Bueno, amigos, esto fue un poquito de las oficinas de Laura. Ahorita vamos a ir a comer, vamos a ir hablando de emprendimiento. Si me lleva a su departamento de ventas o si me lleva a otros lados, seguramente van a estar aquí conmigo. Y pues bueno, nos vamos a comer porque yo apenas voy a desayunar. Amigos, Lau es esposa de un compadre que se llama Hermo Benito, que es el amo y señor de los sitios e-commerce. Tiene ahí un canal de YouTube. Pero gracias a Hermo y gracias a Laura, pues yo logré armar un sitio e-commerce, el cual le fue muy bien, que todos ustedes ya saben cuál es, el cual es Canaos. Y le envié, le envié a Laura, le envié un video de, oye, ve, ve, este es todo el equipo de Canaos, del cual, este, pues, estamos haciendo el e-commerce, estamos vendiendo. Y jamás me contestó, amigos. Perdón. No, no hay otra cosa que decir, no es que perdón, está bien. No, no hay otra cosa que decir,